¡Get it out! Bueno, un saludo para todos. Por el horario en el que me tocó esta vez, tuve una cantidad de público mucho mayor, a la del 2009 y me sentía un público muy receptivo, no muy activo físicamente, un público más bien quieto, pero muy atento y eso estuvo muy interesante. Sentí que hubo una conexión y bueno, me la goce mucho, feliz. Bueno, tienes una nueva producción fresquita, tu nuevo hijo. ¿Cómo es la acogida de la gente con este nuevo álbum de Alfonso Espriella? Bueno, creo que muy buena. Lo digo basado como en la retroalimentación de las redes sociales, que es por donde la gente se comunica directamente con uno. Siento que a la gente le está gustando mucho el disco. Los que todavía no han comprado el disco, pero que ya conocen el sencillo Angels, están hablando muy bonito de la canción en YouTube, en Facebook, en Twitter. Entonces, ahora es ver el disco, cómo arranca su caminar, ¿no? Apenas lleva un mesecito en el mercado, en las tiendas. Vamos a ver de aquí para adelante cómo se mueve. Fuiste video, recientemente video de la semana de Orbita Rock con Angels. Es una producción muy interesante, ese nuevo video que tú tienes. Hablemos un poco de cómo fue la producción, el trabajo de este video, que es algo novedoso, siempre mostrando el buen rock de Alfonso Espriella. Bueno, para este video estuvimos trabajando con dos directores excelentes, José María Ángel y Jaime González, que entendieron la canción de una manera muy bonita, porque supieron plasmar exactamente el tipo de sensaciones que la canción evoca. Con los elementos que hicieron para el video, la mezcla como del rock and roll, del performance de la banda, con toda esta como inocencia amorosa de los chicos, de los dos peladitos que van por la ciudad, interviniendo en la ciudad. Fue tomarse la ciudad, marcarla con la canción, o sea, dejar el símbolo de la canción en todo lado de la ciudad. Algo muy bonito que se marca mucho en el video. También, yo he pasado por donde quedaron las alas en una pared y me emociona un resto. Así que sí, eso es un punto también muy chévere, que quedó como una huellita ahí, ¿no? Bueno, ya saben, Alfonso Espriella, su nuevo trabajo, Pendientes. Alfonso, muchísimas gracias y de la forma que solo lo sabe hacer Alfonso Espriella, déjale un saludo a los rockeros de Orbita Rock y que se conecten con este nuevo trabajo y con toda tu música. Amigos de Orbita Rock, soy Alfonso Espriella, feliz de estar una vez más acá compartiendo con ustedes, los invito a escuchar mi nuevo disco Anima, a que nos conectemos por las redes y sigamos compartiendo mucha vida y mucho rock and roll. Chao. ¡Gracias!